La Iglesia de Jesucristo de los Santos Cuando yo soy niño, a mí me tocaba traer el agua para la casa para que mi madre podría cocinar. Desde mi niñez no he visto cambio. La falta de agua, eso es una gran realidad de todo el Perú. Por ejemplo, aquí en Los Pedregales cuesta un carro cisterna de 6 metros cúbicos, 100 soles. Y esa agua es del río, no es apta para consumo. No es justo que las familias más pobres o menos pudientes paguen por agua contaminada, pero mientras las familias que tienen agua de sedapal pagan pues dos soles. El Perú tiene agua y los peruanos no tenemos agua. ¿Cómo podemos resolver la falta de agua? Ahí está la solución, en la neblina. Mi nombre es Abel Cruz Gutiérrez, presidente de la ONG Movimiento Peruana Sin Agua. Desde hace años atrás, vengo trabajando en un sistema que se llama los atrapaniebles. Queremos captar el agua de la neblina. Vecinos, vecinas, señores y señoras, un agradecimiento a la tierra. La madre naturaleza nos da todo. Vivimos de ella. Pachamama, ayúdanos, apóyanos en este proyecto. Y que camine todo este proyecto para el bien de la comunidad. Aplaudan. ¡Causachón! Aquí vamos a instalar 60 atrapaniebles. Dependiendo de la estación, podemos captar aproximadamente de 60 a 90 litros de agua al día por esta malla de 20 metros cuadrados. Esto es como un colador. El viento pasa, pero las microgotas de la neblina no. Se quedan aquí impregnados. Empiezan a condensarse. Empiezan a formarse gotas tras gotas. Empiezan a bajar y se van por esta canaleta. Y a través de esta tubería se van hacia los tanques que estamos viendo a la parte posterior allá. Aquí las familias empiezan a reutilizar el agua. O sea, no se pierde una sola gota. Los estamos enseñando a crear su propio huerto. Vamos a ver paltas, vamos a ver naranjas, vamos a ver todo tipo de productos. Esos los llevan al mercado y es un ingreso adicional para sus economías. En un desierto hay agua, hay vegetación, hay vida, hay comida. ¿Por qué los peruanos nos sentimos pobres? No. Tenemos una rica tierra, tenemos agua. Podemos hacer maravillas con esto. Hay que abrir los ojos. Y creo que aquí en la naturaleza está la respuesta. Gracias. Gracias. Gracias.